La noche de este miércoles, cuatro sujetos armados ingresaron a la finca de Jan Ergeles, hermano del artista vallenato Omar Geles, ubicada cerca de la invasión Altos de Pimienta, vía Los Cominos de Tamacal, zona rural de Valledupar. CNC Valledupar conoció que los delincuentes amordazaron a un trabajador de la finca, robaron y sacrificaron a varias veces que eran propiedad del hermano del acordeonero. Según el relato del trabajador, me dice que a esos de las siete de la noche entraron dos tipos armados, lo amenazaron y lo metieron en un cuarto. Le dijeron que se quedara quieto, que si se asomaba, lo mataban. Entonces, bueno, ya él siente que las vacas están bramando, que están, no sé cuándo, se imaginó lo que pasó, pues. Entonces, cuando él, este, él pasó todo siempre cerrado. Él siente al rato que llega un vehículo, pero dice que no lo vio, sino que sintió. Salió el vehículo y cuando sale el vehículo, él sigue sintiendo que están haciendo como manipulando algo. Entonces, él se quedó quieto porque él hasta que no dejara de sentir ruido no iba a salir, me dice él. Al rato entra otra vez el vehículo y ya la segunda vez que sale el vehículo, sí sintió que no había nadie y es cuando se asoma y no vio a nadie. Y en efecto, cuando sale al corral, se encuentra con cuatro vacas sacrificadas. ¿Usted cómo se entera de la situación? Bueno, porque él, como cuando ya salió, él se fue a pie hacia una finca vecina y me puso un mensaje de texto al teléfono, a eso de las 11 de la noche, 11 y media. Sí, yo en el momento no fui porque a esa hora era peligroso porque uno no sabe si lo están esperando o algo. Entonces, ya yo fui en la mañana, a las 5 y media de la mañana, con un personal y fuimos y nos dimos cuenta ya de todo lo que había pasado. ¿Hay antecedentes similares a estos hechos? Bueno, ahí en la trocha, en las fincas de más arriba, como a 4 kilómetros, a un vecino una vez también como le pasó algo parecido y a otro por ahí como que hubo una vaca también, pero no, de ahí no más nada. ¿Usted ha recibido mensajes de amenaza? ¿Lo han llamado? ¿Qué ha pasado con eso? No, para nada, no, para nada. ¿Cómo se lo comunicó al artista vallenato Omar Gélez? Ah, bueno, sí, nosotros tenemos un grupo familiar y yo inmediatamente puse en el grupo lo que me había sucedido y ya toda la familia está enterada. ¿Un mensaje a las autoridades para que hagan las respectivas investigaciones? Se le dice a las autoridades que estemos más pendientes, los ganaderos hemos estado muy golpeados por este flagelo y que ojalá se mejore la situación.